Que sigas con tu vida, porque yo voy a seguir con la mía. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Porque tú sabías que Zeyn me venía a buscar. Tú me quisiste dar esperanza para que yo le dijera que no. Javier. Lo hiciste a propósito para que yo despidiera a Zeyn porque me quieres ver seca y sola como Zora era teniéndome igual. Tengo ni idea de lo que me estás hablando. Que tú me quieres ver de las llamas del infierno aquí en la tierra porque te quieres vengar de mí, te quieres vengar porque yo no te amé. ¡Basta! ¡Basta! Es verdad, te amo. Y siempre te he amado. Pero no pienso seguir siendo tu puerta de salvación. No quiero seguir siendo el hombre que siempre te recibe con los brazos abiertos cuando los demás te abandonan. ¡No quiero! Porque eso es lo que siempre ha sido para ti, ¿verdad? Así me has visto siempre. ¡Niégalo! Niega que te sentaste sobre mi corazón. Nunca preguntaste si me dolía. ¿Alguien me escuchaba? Puede que te engañe. Puede, ¿no es cierto? Dime cuántas veces me engañaste tú a mí. Dime, cuántas veces me prometiste que me has cambiado. Cuántas veces pensé que te habías corregido y que ahora sí nos íbamos a reconciliar. Y siempre te creí porque te amaba. Porque cuando el amor te haga el buen pulso se va. Entonces, vengáte, vengáte de mí. Nadie, nadie te va a amar. Nunca como yo te amo así. Nadie. Habibis... 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 ¿Por qué?